Hola, soy Joaquín Reisha y hoy en la Butaca Freaky os voy a contar 5 curiosidades que quizás no conocíais de la serie Soulmates, disponible en Orange Televisión. ¿Qué dice la ciencia de las almas gemelas? Soulmates plantea que en el futuro la ciencia será capaz de descubrir con precisión quién es nuestra alma gemela. La idea de que existe una pareja ideal para cada uno de nosotros no es nueva y de hecho puede encontrarse en muchas creencias. Incluso existen páginas web que analizan tus genes y moléculas para juntarte con alguien ideal. Es más, según una encuesta, el 73% de los estadounidenses creen que existe una alma gemela para cada persona. Pero claro, confiar en esta hipótesis puede generar muchos problemas a la hora de relacionarse románticamente. Según un estudio de la Universidad de Houston, esto hace que la gente se centre en ver si la persona con la que están es la adecuada para ellos e incluso tratar de cambiarla para que así lo sea, en lugar de centrarse en mejorar la relación y construir sobre ella. La realidad es que no se ha podido comprobar que la compatibilidad genética sea tan importante como para identificar a alguien como la pareja ideal. ¿Te recuerda a Black Mirror? Normal. La famosa serie distópica Black Mirror también ha tratado el tema del amor. En uno de sus capítulos aparecía una app que te emparejaba con alguien ideal durante un tiempo determinado. Esto plantea cuestiones similares a las de Soulmates. ¿Hasta qué punto podemos dejarnos guiar por un algoritmo? William Bridge, escritor y productor de Soulmates, es también responsable de escribir dos capítulos de Black Mirror. USS Callister, por el que ganó un primetime Emmy y Share Up and Dance. También he participado en series como Stranger Things, como escritor y productor. La idea de la serie surgió después de que Bridge trabajara con Brett Goldstein, el otro creador de la serie, en un cortometraje llamado For Life que tiene la misma premisa que Soulmates, un test te permite conocer quién es tu alma gemela. Una parte de Madrid Uno de sus capítulos fue rodado en Madrid en otoño de 2019. De hecho, en una de las imágenes promocionales podemos ver la plaza de Azka con el edificio Calagua de fondo. La plaza de Azka es uno de los principales distritos financieros de la capital, con el que cada día transitan unas 100.000 personas y en ella podemos encontrar uno de los edificios más emblemáticos del skyline madrileño, la Torre Picasso. Y una protagonista española de nivel. Madrid no es lo único español de la serie. La actriz Laya Costa da vida a una de las protagonistas, Libby, que tiene un matrimonio abierto con un chico, Adam. Un día llega a su vida Miranda, una profesora que ha descubierto que Libby es su alma gemela. ¿Se quedará con su pareja, con la que ha construido una relación de amor y confianza durante años, o se irá con su alma gemela a la que acaba de conocer? La hemos visto también en series como Bandolera, Pulseres Vermelles, El tiempo entre costuras o Fudilog, de Isabel Coixet. Su gran éxito fue con Victoria, una película alemana en la que una joven española recién mudada a Berlín descubre que su incipiente relación puede acabar muy mal. Gracias a este papel consiguió el premio Mejor Actriz Protagonista en los German Film Awards, más importante del país germano y que nunca antes se había concedido a una actriz extranjera. Compañeros de reparto interesantes. Costa no es la única española del reparto, en el que también encontramos a Gonzalo Bouza, que lleva trabajando en el mercado norteamericano desde 2012. Sus papeles más importantes fueron en Dinero, Anomalos, Sintetas No y Paraíso y Noche y Día, además de la veterana serie El Secreto de Puente Viejo. El resto del casting también es de nivel. Contamos con Charlie Heaton, que es Jonathan en Stranger Things, con Bill Skarsgård, que es el famoso payaso de It, Sarah Snook, que da vida a Chip Roy en la serie Succession, ganadora del Globo de Oro a la Mejor Serie Dramática, y Betsy Brand, que da la vida a Mary's Raider en Breaking Back. Esto es todo por hoy con Soulmates, pero seguidnos para conocer muchas más curiosidades de las series de Orange Televisión.